Emplear las partes íntimas para ingresar sustancias prohibidas a la cárcel es una vieja y conocida estrategia que se sigue empleando por mujeres que consideran que su cuerpo es el instrumento eficaz para burlar a los guardianes del centro carcelario. Sin embargo, no le funcionó a una sospechosa de 25 años de edad, quien al ingresar a la hora de las visitas se mostró nerviosa al pasar por el control al ingreso de visitantes, lo que llamó la atención de los miembros del cuerpo de custodia, quienes pidiendo acompañamiento de la Sijín de la Policía y sus caninos, detectaron que efectivamente tenía escondidas 116 dosis de marihuana y 19 gramos de clorhidrato de cocaína, al parecer para expenderlos al interior de los patios. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía del municipio de Ocaña y responderá por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.